Música Es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Y amor sin barreras No me mires atrás Vive con la emoción de volver A seguir, a vivir la paz Siembra en tu camino Nuevo destino Que el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor renacerá Y el día que encontremos Ese sueño cambiará Y no habrá nadie que destruya De tu alma la verdad Sueña que no existe fronteras Aunque no existe sin barreras Sin barreras No mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueña con un mundo distinto Y de todos los días El sol brillará El sol brillará Sueña, sueña Sueña, sueña Sueña, sueña Gracias.